Constance Tipper fue una metalúrgica británica. Su investigación se centró en estudiar la resistencia y la fractura de los metales y gracias a ella conocemos que los aceros, que son los materiales estructurales que más se utilizan en ingeniería mecánica, presentan lo que se conoce como temperatura de transición dúctil frágil. ¿Qué significa esto? Pues que a temperaturas muy bajas, por debajo de cero, los aceros pueden romper de manera frágil muy fácilmente y ante impactos muy pequeños, de manera que las grietas se propagan muy rápidamente. Esto explicó por qué los barcos Liberti, construidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban los meses de invierno, rompían de manera frágil, incluso algunos se partieron en dos. Yo me llamo Gloria Rodríguez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Industrial de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha y mi investigación se centra en estudiar la fractura de materiales procesados obtenidos mediante impresión 3D. Os animo a que leáis sobre la historia de los Liberti y que podáis conocer mejor a Constance Tipper, porque estoy convencida de que os va a gustar.